Música Hola que tal, bienvenidos al canal, aquí está el unboxing de A Christmas Story 4K 4K Blu-ray, un slipcover metálico brilloso Aquí está la parte trasera, los extras, audios y subtítulos Aquí ya está sin su slipcover Y bueno, aquí están los discos, colores muy navideños Y bueno, chequemos el menú Bueno, aquí está el menú Audios Subtítulos Características especiales Y bueno, sigamos con el 4K Bueno, aquí ya está el menú de este 4K Aquí solamente tenemos audios Subtítulos Y comentario Bueno, espero que les haya gustado Un poco tarde este unboxing, pero bueno Déjenme un like, suscríbanse y hasta el próximo video